5, 4 elementos vendidos de embarcamentos, ríos, polcanes, hip hop cultura presente, presente Ya no quiero que las cámaras presenten a mi tierra, te lloran malas almas y no dejan más de guerra Por eso aquí ustedes se presentan la rapera, ya virus en la casa, nadie se lo espera Que suele verme la ventana a tus oídos, si no es de verdad, tendrás que escucharme, tendrás que contagiarse, esto es final Edición especial, sabe que tal cosa soy, y si me lo propongo voy a cumplir lo que deseo Para mi las metas no son un sueño, están despiertas, yo me las creo Por eso es que yo te vaya, represento, síguete al acento, cuatro elementos vendidos de embarcamentos, ríos, polcanes, hip hop cultura presente, presente Por eso es que yo te voy a cumplir lo que deseo, por eso es que yo te voy a cumplir lo que deseo Hagan un decreto, donde no les falte la luz, miran a los niños, decreto Entonces es el proceso contra la deficiencia, de la cueva en su mamá Que vive hipnotizada con la tele cada mañana Y no se dan cuenta, que ya hemos lavado la guatemaya Guatemaya no es proceso, si copiará seco Cuatro enemigos, vejitos, esparcamentos Vinos, volcanes, hip hop, cultura presente, presente Y aún, el no, 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 el no Sí, 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 sí Un poco de mí, un poco de rap Porque nadie sabe Nadie sabe Sí, sí, sí Un poco de lo-fi Fat Premium, no Sí, Fat Premium Te doy la cara de tus vidas Palabras que como atacan Clavas a mis espaldas Hasta cicatrices paradas en la piel Y distan como una que pinta letras En papel desde ayer Sin saber qué escribir Si algo de mí, si algo político Decir, resistir, no desistir No desistir Me cansé de tanta paja que cae en este vivir Sentí la fe, ya no fue nada Cada historia, de aparte De ilusiones vagas Deje de sentir aquello que me tocó Tocó, tocó, tocó Sanar el corazón Nunca de conventos no lo procuren Todo lo que sientes cuando una madre cree Con el deporte de la sentimiento Si veo que estoy bien Siento que estoy viviendo Estoy entiendo Lo que quiero que creas Creas o no creas No me meto en peleas Puedes recibir de ni una tiradera Un tema de amor O una letra con vieja Que sigo a mis ejercicios Como sobrevivo A esta guerra que tengo conmigo Aunque el futuro sea incierto Sigo por mi hija Por mis muertos Y mis vivos Ay, vida mía Ay, vida mía Brisas, melancolías Y noches frías Ay, vida mía Me aferro a tus días Brisas, melancolías Y noches frías Yo soy lo que ven Apeñarles lo que quieren Si no me creen Pregúntenle ¿A quién me dio crecer? Yo soy lo que ven Apeñarles lo que quieren Si no me creen Pregúntenle ¿A quién me dio crecer? Ya, ya, ya Gracias Gracias Gracias